Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a esperar a los compañeros, ¿ok? Gracias. 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 Mientras, quiero saber si ya descargaron el archivo para la sesión de hoy. Gracias. 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 A ver Excel intermedio. Vamos a empezar con la presentación. Y luego paso yo la asistencia, ok? ¿Ok? Perdón. Vamos a ver. Mientras van incorporándose los compañeros para ir avanzando. Listo. Nuestra agenda para el día de hoy. Saludo y bienvenida a presentación del contenido del módulo, una dinámica de apertura, presentación de la sesión, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. ¿Ok? Les voy a compartir. Por favor, me indican ustedes si lo escuchan o no. Desde un cuarto de siglo nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tanto salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAPOR en el país, reconociendo al INSAPOR como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. La formación no solamente es en función de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, como yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAPOR haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad en muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAPORP. INSAPORP Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAPORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como APIL Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. PROYECTOS ESPECIALES Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. PROYECTOS ESPECIALES Se decidió hacer un foro económico-social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. PROYECTOS ESPECIALES Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fundada por el sector empresarial. PROYECTOS ESPECIALES Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAPORT ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. PROYECTOS ESPECIALES Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAPORT trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. PROYECTOS ESPECIALES OK, entonces vemos nosotros con este pequeño video que la importancia de INSAPORT para nosotros y cómo nosotros podemos aprovechar al máximo todos estos recursos, ¿verdad? Que siempre son en PRO de nuestro crecimiento personal y laboral, ¿verdad? PROYECTOS ESPECIALES Así que, bienvenido. Para mí es realmente un agrado tenerlos acá. Vamos a aprender mucho. Vamos a continuar. Antes de poder pasar, vamos a ver. Y vamos a ver en todo el módulo. Ojo, esto es. ¿A dónde se descarga el qué, Saúl? PROYECTOS ESPECIALES Sí, buenas noches. ¿Quién mencionaba que si habíamos descargado el archivo para este día? En el grupo de WhatsApp se los compartí. ¿Ahí dónde dice que se accesa a YouTube? PROYECTOS ESPECIALES No, en WhatsApp. En el chat de WhatsApp, en el grupo donde están. Ahí. Bueno, ahorita lo hago. Gracias. PROYECTOS ESPECIALES Y que hay varios que se acaban de incorporar. Voy a ver si se los puedo compartir nuevamente para que los puedan descargar. PROYECTOS ESPECIALES Hola, hola. PROYECTOS ESPECIALES PROYECTOS ESPECIALES Este mismo es el que está en el portal, ¿verdad? O sea, de todo el curso. PROYECTOS ESPECIALES No. PROYECTOS ESPECIALES O este es solo de la clase de ahora. PROYECTOS ESPECIALES PROYECTOS ESPECIALES Y lo que yo les he compartido en el grupo de WhatsApp es la presentación que se está transmitiendo ahorita y el archivo para la práctica. PROYECTOS ESPECIALES Y esa práctica no está en la plataforma. PROYECTOS ESPECIALES En la plataforma tienen otros ejercicios que ustedes pueden probar y practicar como algo extra. ¿Ok? Y tienen también un poco de información de cada uno de los temas que se van desarrollando. Lo que sí van a tener que hacer en la plataforma es ir contestando los pequeños evaluados cortos teóricos que hay después de cada sesión. PROYECTOS ESPECIALES ¿Qué vamos a ver? FUNCIONES BÁSICAS FUNCIONES SÍ REFERENCIAS EN EXCEL FUNCIONES DE BUSQUEDA VALIDACIONES DE DATOS SEGURIDAD EN LIBROS CONSOLIDACIÓN DE DATOS TABLAS DINÁMICAS Y GRAFICOS DINÁMICOS Eso es lo que vamos a ver en estas 20 horas que vamos a desarrollar el módulo. ¿Ok? Ahora hay una dinámica de apertura y mientras usted me está apoyando con esa dinámica yo voy a pasar asistencia. ¿Ok? Voy a abrir el enlace y se los comparto. Se los voy a poner en Zoom el enlace cuando lo abra tiene que cargarle esta ventana y se los voy a poner también en WhatsApp. Ojo, yo no estoy muy pendiente del WhatsApp porque estoy con la pantalla de la clase. Sí puedo estar un poquito más pendiente del Zoom. Eh... Quiero ver... Dice... El ingreso a la plataforma les compartieron un enlace, ¿verdad? cuando les mandaron un correo con toda la información del grupo. Donde incluso hay el enlace a la lista de reproducción de todas las sesiones que se van a ir subiendo. Ahora... Acá lo que va a hacer usted es lo siguiente. Le vamos a dar en el signo más de la esquina inferior derecha y en el asunto me va a poner su nombre en donde dice escribe algo bonito. Usted va a poner... Por ejemplo, voy a poner yo... Mis expectativas... Eh... Son... Lograr... Que todos los participantes... Finalicen... El curso... Satisfac... Satisfactoriamente... Y... Aprender... Algo... Nuevo. Siempre se aprende... Algo... Nuevo. Y si yo quiero, vengo... Busco alguna imagen... Y se las puedo poner. Entonces... Mientras... Usted hace esto... Yo voy a pasar... Asistencia... Miren... Le doy acá... Publicar... Y listo... Así lo hace usted... Y yo paso... Asistencia... Vamos a ver... Muy bien, Juan... Gracias... Busco... Busco... Bien... Voy a ir pasando asistencia... Y mientras... Le voy contando... Mi nombre... Ya vimos... Maura del Cid... O Maura Magaña... O Maura de Magaña... Como... Usted prefiera... Soy... Licenciada en Computación... Excel... Es... De mis favoritos... Y... Siempre... Estamos aquí... A la orden... Si tiene... Alguna duda... Relacionada... Con el programa... Aunque no sea... Del... Contenido... Pero igual... Podemos ver... Si se solventa... Bien... Parte de Insapor... Su solicitud es que... Active su cámara... Que me ponga... El nombre completo... En el dispositivo... ¿Verdad? Gracias a los que ya tienen... Su camarita... Activa... Me llega... Me llega... Porque así... Los puedo conocer... Los que no... Los invito... Y pongamos... El nombre completo... Voy a empezar... Con la asistencia... Se me contesta... Presente... Si no puede... Activar el micrófono... Me lo escribe... Ok... Brian Anderson... Rogel Guerra... Todavía no... Carlos... Hola... Hola... Sí... Presente... Ah... Bien... La cámara... No... No la pongo... Va... Chivísimo... Solo... Póngame su nombre... Completo... Porfa... Carlos... Eduardo... Laguan... Laguan... No... Daniel... Alberto... Coto... Rodríguez... No... Denis... Alexander... Guzmán... Clímaco... Presente... Listo... Gracias... Aquí a ver... Alguien me inscribió en el chat... Juan... Ok... Está bien... Juan... Doris... Raquel Hernández... González... Doris... No... Ok... Sigamos... Edwin... Edwin... Alberto... Pérez... Lou... Lou... Edwin... No... Ok... Erika... Yesenia... Gómez... Ya la vi... Vamos a ver... Ok... Gracias... Solo pongamos el nombre completo... Porfa... Héctor Jaime Peña Linares... Presente... Listo... Iván Wilfredo Guevara Leyva... No... Joaquín Eduardo Mejía... Tepas... Presente... Listo... Gracias... Juan Agustín Martínez Martínez... No... Carla Patricia Arevalo Díaz... Ok... Juan... Ahorita le pongo... Ok... Carla... Ya la vi... Presente... Presente... Es... María Victoria Ramírez... Presente... Listo... Mariana Alejandra Guadalupe Rodríguez... Presente... Listo... Mercedes del Carmen Hernández de Hernández... Ok... No la escuché... Pero ahí la vi... Mover los labios... Norma Carolina Mata de Chévez... No se la escuchó... Pero igual... Ahí la vi... Rubén Antonio... Argueta Vásquez... Ok... Mercedes... Toma ahí... Rubén Antonio... Argueta... No... Ruth... Noemí Hernández... Crispín... Ok... Ya vi el chat... Saúl Alberto... Monterrosa Cruz... Presente... Listo... y shaqueline y bonzerón aguilar listo alguien que no me haya hecho presente a todos ok cambiemosle el nombre porfa si usted no sabe cómo yo le enseño ahorita en su cuadro están los tres puntitos usted le da clic ahí cambiar nombre y en el cuadrito que le aparece pone su nombre completo y le da clic en cambiar ok yo no lo cambio porque así tiene que estar pero ya saben quién soy ya me pueden ahí identificar en la teacher dios no mentira no soy la teacher que no hablo inglés vamos a ver que quien me escribió en el chat erica erica ya está ya su asistencia ok de él ahorita sin pena qué mensaje le da a héctor le dice error de contraseña error de usuario ok ahorita yo no puedo verificar esa parte pero voy a pasar el reporte para que le ayuden pero héctor peña héctor 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 jaime verdad vamos a ver vamos a anotarlo por acá y yo lo comparto dice que el correo no es el correo ok así yo lo consultó y que le den el soporte ok bien veamos acá antes de continuar este es el mensaje más bonito que hay mire este de déle un corazoncito vamos a ver juan muy bien este es bien importante nos ayuda en nuestro día nuestro diario de vivir en lo laboral excelente ahora termina con éxito el curso si terminemos con éxito vamos a ver agradecerle por tener un buen guardia de sur ay que bien describir mis capacidades de programa excel y darle uso práctico en mi trabajo perfecto conocer y emplear mis conocimientos sobre el uso de las herramientas de excel facilitar aspectos muy importantes de mi vida laboral profesional muy bien quedó bonito me gustan todas las expectativas que tienen aprender cosas nuevas pero en práctica me vuelvo a ver los conocimientos del programa y puedo aplicarlos en mi trabajo muy bien aprender y ponerlo en práctica perfecto llenar todos los vacíos que tengo perfecto vamos a ver si lo logramos porque ni yo lo he llenado hay que vamos a ver son amplios mis conocimientos para poder aplicarlos en casos correctos concretos de unas noches ok 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 y por último para este curso de aprender cada uno de los contenidos que vamos a desarrollar y así poder tener mejor oportunidades laborales chivísimo me gustan todas las expectativas y espero al final lograr cubrirlas ok entonces como dicen para luego es tarde continuemos para nuestra sesión 1 que vamos a ver ahora son las funciones básicas max min contar promedio el objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer funciones básicas su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente y vamos a ver que no hay una forma única de utilizar estas funciones que función vamos a ver primero la función max esta se utiliza para obtener el valor máximo de un conjunto de valores que pueden ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de nuestra hoja de excel no necesariamente tienen que estar pegaditos podemos seleccionar varios rangos dicha función considera números negativos y el 0 también entonces dentro de una lista de números negativos el valor máximo será 0 ok va a venir excel y va a ser la comparación necesaria entonces vamos a el archivo práctica sesión 1 g6 exe ese excel intermedio verdad ese es el que va a abrir ahorita cuando ya lo tenga listo me indica muy bien marina los demás clic se refiere este a la hoja de cálculo como tal verdad abre el archivo y nos ubicamos en la hoja que se llama función max perfecto clic a donde puso el archivo no alcance a escuchar en whatsapp en el grupo de whatsapp si estará en la grabación bien vamos a ubicarnos acá en la celda c2 vamos a ver que hay diferentes formas de ocupar la función o de insertar la función una de ellas es acá desde la ficha inicio buscamos la opción autosuma pero ojo no le doy clic en la palabra autosuma si yo le doy clic ahí automáticamente me aparece la función suma y no es la que queremos ocupar y no es la que queremos ocupar entonces para que nos muestre la que queremos ocupar tenemos que darle clic acá y luego marcamos marcamos ok cuando usted marca esa función aparece acá pero vemos que me dice de la a2 a la b2 es ese el rango de celda con el que queremos trabajar no verdad entonces agarro el mouse y marco las celdas con las que si quiero trabajar si entonces cuando yo ya tengo eso listo puedo puedo venir y presionar enter verifique así a simple vista si ese es el resultado que nos debe dar o si la respuesta no es la correcta si está correcto muy bien entonces esta es una forma de hacerlo ahora venimos acá y hagamos lo de otra forma a donde también podemos encontrar esa función es acá mire ficha fórmulas luego acá está nuevamente autosuma y marcamos max entonces vamos a ver que nos da la misma opción y que vamos a hacer vamos a y ahora por ejemplo no mire que yo tengo toda en toda la columna tengo los datos y yo quiero ir agregando registros entonces no quiero estar yendo a modificar a cada rato mi función quiero que ya de una vez que he definido y que me considere toda la columna entonces mire lo que vamos a hacer es que vamos a poner el mouse sobre la letra G y ahí vamos a dar clic entonces si usted se mueve hacia abajo ve que toda la columna aunque no tenga datos está seleccionada entonces yo presiono enter y mi valor máximo es 104 mil 525 y que pasa si yo vengo y más abajo allá por la 30 en la G30 pongo un millón quinientos veinticinco mil ochocientos cuarenta ponga ese valor presiono enter y si voy a ver el resultado mire ahora cuál es el número más alto ¿por qué? porque evalúa todita la columna no deja nada de fuera ¿sí? ¿funcionó esta parte? ¿pudo corroborar lo que yo le estoy diciendo? si funciona perfecto entonces avancemos tengo acá la E20 tengo un rango uno dos y tres tenemos diferentes diferentes formas de obtener el resultado yo lo quiero para los tres entonces miren la otra forma de agregar una función es cuando decimos igual max que es el nombre de la función y acá dice número uno número dos y se pueden ir agregando más son los que conocemos como argumentos de función entonces yo marco si marco solo esto solo eso me va a evaluar si marco estos dos va a evaluar eso y si marco todos estos me va a evaluar desde la A20 hasta la C29 con eso yo cierro el paréntesis y ya estoy lista para obtener el resultado si entonces presiono enter y listo me dice que el número más alto es 98 entonces de pronto si yo pongo por acá un número me lo toma en cuenta ok si yo pongo un número más bajo ni nada que me hace en mi función ni resultado porque porque no tiene nada que ver listo ahora yo tengo acá y quiero que usted obtenga el número más alto hágalo 82 82 muy bien los demás le dio ese mismo valor perfecto entonces no sé de qué forma lo hizo usted si lo hizo ocupando el botón autosuma o lo hizo directo en la celda cualquiera cualquiera de las opciones que usted haya utilizado es correcta siempre y cuando nos dé el resultado deseado ok yo no le voy a a restringir y decirle no mire hágamelo solo directo desde la celda o no yo quiero que usted ocupe el botón autosuma o que ocupe el asistente de funciones no lo que sí es que si yo le digo función max ocupemos la función max si es la min min y así sucesivamente listo continuemos luego de la función max tenemos la función min esta devuelve el valor mínimo de una lista de valores omitiendo los valores lógicos y el texto o sea igual que la función max devuelve el número mínimo de una serie de valores no tome en cuenta el texto ni valores lógicos cuando decimos valores lógicos es un falso un verdadero ok entonces eso no los considera como argumento de la función podemos ingresar directamente los números o indicar una referencia a una celda o rango o rango cambiemos de hoja y vámonos a la función min ok función min y vamos a la celda c2 y ahí ponemos igual puede venir a inicio autosuma min o lo puede hacer desde fórmula autosuma min en la misma historia marca las celdas con las que usted quiere trabajar no siempre excel tiene la razón porque si observamos no son esas celdas las que queríamos ocupar para trabajar entonces nosotros tenemos libertad de hacer la corrección y seleccionar las celdas correctas ok igual enter y nuestro número más bajo es 5 si venimos acá y le ponemos de esta forma igual min que es el nombre de la función puedo marcar la g ojo estoy marcando la columna porque yo sé que hacia abajo voy a seguir poniendo los números o registros de mi tabla pero si yo solo voy a trabajar con unas celdas específicas porque más abajo voy a tener otra información totalmente diferente entonces no puedo hacer esto ok ahorita porque yo sé que en esa columna no voy a poner nada más que los números que estoy escribiendo entonces cierro el paréntesis dice que el número menor es 4190 si yo vengo y acá en la 25 por ejemplo yo le pongo menos 6 mire ese es el número más bajo porque lo considera porque yo marqué toda la columna para evaluar ok si yo pongo cualquier otro número no me afecta en nada porque estoy viendo el número más bajo si ya pongo otro número menor entonces ahí va cambiando listo perfecto ahora tenemos la función contar esta función regresa a la cantidad de celdas dentro de un rango que contienen números solamente cuenta aquellas celdas que tienen valores numéricos tiene texto no la cuenta está vacía no la cuenta cuenta solamente las que tienen perdón números usamos la función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de números de un rango o de una matriz ok entonces veamos el ejemplo acá función contar tengo estas y quiero saber cuántas tienen valores numéricos si lo hacemos a simple vista 1 2 3 4 5 6 ahora hagámoslo con la función podemos hacerlo nuevamente desde la ficha fórmula botón autosuma desde inicio botón autosuma y marcamos contar números hice contar hacemos la selección de todas las no me vaya a marcar solamente las que usted considere que tienen números aquí nosotros lo marcamos todo porque excel se encarga de hacer el conteo no necesitamos nosotros hacer ok cuando ya lo tenga presiona enter y me cuenta si le dio 6 6 sí perfecto afirma perfecto perfecto entonces ahora vayamos más abajo ubiquémonos en la celda de 16 y acá vamos a hacer lo mismo desde la celda lo vamos a hacer ahora igual contar yo puedo seleccionar todas estas y me va a dar el resultado puedo seleccionar solo estas y también me va a dar el resultado ok entonces marquemos de la a16 a la b22 y cerremos el paréntesis muy bien le da 3 perfecto mire pero en la b21 tengo 15 así pero en números romanos y para excel eso es texto ok reconoce solamente los números natural ojo si puedo tener una fórmula pero si la fórmula me da de respuesta un valor numérico si me da de respuesta un texto tampoco me va a funcionar contar sólo cuenta las celdas que tienen valores numéricos listo tenemos alguna duda hasta ahorita todo claro todo claro perfecto dígame mencionaba que también se podía aplicar la fórmula esta de la función max mínimo para rangos que no estuvieran juntos sí por ejemplo bueno y para acá voy a quitarle un poquito de eso entonces yo puedo venir y seleccionar estos y estos así miren vamos a ver vamos a poner acá valor mínimo de rangos no adyacentes para que nos quede ahí claro lo vamos a ver aquí entonces si yo le pongo igual min o lo puede hacer con el botón autosuma cualquiera de las dos opciones entonces viene y marca el primer rango ponemos voy a hacer un zoom en mi caso en mi computadora tengo un punto y coma que me divide el número 1 del número 2 pueda que en su caso tenga una coma vea bien esa parte si usted tiene coma va a tener que ocupar coma cada vez que quiera separar un argumento pero si es como en mi caso que hay una punto y coma entonces yo ocupo punto y coma ok entonces marco de la A2 a la A11 pongo coma o punto y coma según su caso y voy a mantener presionada la tecla control y seleccionar el siguiente rango de celdas que quiero evaluar luego luego cerramos el paréntesis y así es como nosotros podemos trabajar con valores no adyacentes rangos que están separados miren y ese es el resultado si yo en estas que están acá pongo por ejemplo uno miren me cambia el resultado porque está evaluando ambos rangos sí sí ok entendido perfecto bien entonces continuemos estamos acá verdad también función contar es igual bueno todas las funciones que usted quiera ocupar puede trabajar con valores no adyacentes hay unas que lo requieren desde otro punto de vista o desde otra perspectiva pero funcionan casi igual en el camino vamos a ir descubriendo esa parte listo perfecto quedó claro me funcionó con la coma me funcionó con la coma me funcionó con la coma entonces en su caso cada vez que hagamos una función y yo diga punto y coma entonces se tiene que poner coma para que no le dé error la función porque si no le va a dar error ahora función promedio sirve para obtener la media aritmética entre un grupo de valores es decir que excel va a sumar todos los valores y los va a dividir entre el contenido del mismo o entre el número de argumentos o celdas que hayamos seleccionado es decir que obtiene el promedio de números especificados si nosotros decimos por ejemplo 5 más 10 15 más 15 30 y como fueron 3 números los que trabajé 30 entre 3 10 entonces ese es el promedio ahorita estábamos con 3 números era múltiplo era fácil y el número era pequeño pero a veces tenemos números grandes que necesitamos tener el promedio y por eso es que ahí es donde nosotros ocupamos las funciones de excel nos va a ayudar a optimizar el tiempo entonces venimos acá y vamos función promedio igualita que las otras 3 autosuma promedio o nos vamos a las fórmulas autosuma promedio o como ya vimos igual promedio y marco las celdas que corresponden cualquiera cualquiera de las opciones que usted ocupe para insertar la función está bien ok si usted lo quiere hacer desde las celdas perfecto lo quiere hacer con el botón autosuma perfecto o incluso si usted lo quiere hacer por medio de el asistente de funciones perfecto cualquier opción que usted decida siempre y cuando cumpla la sintaxis o sea los datos que requiere la función estamos bien y si nos da el resultado que queremos verdad porque podemos ocuparla pero no nos da el resultado entonces hay que ver cómo se trabaja ahora vamos a aprender un poquito más acá que podemos seleccionar varias celdas a la vez el promedio de enero ok igual promedio y marco las celdas correspondiente a enero así y ahí solo trabajamos enero enter el promedio del trimestre igual promedio y como dice trimestre tengo que marcar los tres meses el resultado va a ser el mismo si yo lo hago así o digo acá promedio de enero febrero y marzo aquí se me fue uno de más ok vea el promedio es el mismo puedo marcar todo el rango o lo puedo hacer por sección y no hay ningún problema el resultado es exactamente el mismo si el promedio de root vamos acá igual promedio busco a root y marco que le quiero mostrar ahorita es que no solamente con los datos en forma de columna se puede trabajar usted puede trabajar con los datos en forma de fila qué resultado le dio 359.67 vamos a ver exacto ese es el valor 359.67 ok muy bien vamos bien el promedio de hombres acá vamos a ver marina si es cierto igual promedio ahorita voy a buscar a todos los hombres miren y luego luego más abajo tengo a paco miren puedo hacer solamente esas dos selecciones o puede ir seleccionando a cada uno de los caballeros presiona enter y exacto 661 ok si no nos dio eso revisemos a ver qué pasó porque no nos dio el resultado igual es para el promedio de mujeres igual promedio que vamos a promediar a Alba Olga Ruth y Sara sí son todas las mujeres vamos a ver cuánto da 523.58 marina ha de haber algún número mal exacto porque le da diferente alguno pero para saber cuál tendré que ir revisando uno por uno así rapidito tal vez lo identifica cuál es que se no 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 ¿Ya está? ¿Ya está? Bien. Entonces, vemos por acá que las funciones Max, Min, Contar y Promedio son de las básicas que tenemos en el botón AutoZoom y que lo podemos hacer desde acá o utilizándolo desde la celda. ¿Ok? Bien. ¿Qué le va a quedar a usted? Hacer este pequeño ejercicio. Veamos entonces qué aprendimos en la sesión del día de hoy. Cuénteme. Ok. Lo bueno es que pude identificar el error. Lick, solo nos ayuda poniendo la tabla anterior de los valores que nos dieron. ¿En cuál? En la tabla de resultados de la anterior. ¿Esta? Ah, pues sí. Me dio igual todo. Gracias. Ok. Listo. ¿Alguien que quiera compartir qué fue lo que aprendió hoy? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad pudimos aprender lo que es cómo sumar promedios, máximos, mínimos. Igual, ¿verdad? de que nos sirve en la vida diaria, pues eso nos facilita en gran manera para hacer procesos que en las tablas de Excel como tal, ¿verdad? Entonces, igual la función promedio son funciones principales que nos ayudan en el día a día los que usamos Excel a diario, ¿verdad? Exacto, muy bien. Gracias, Dennis. Sí, este, vamos a ver. Ah, chivísimo. Sí, hoy hemos aprendido las diferentes formas de ocuparlo también o cómo insertarla porque a veces pensamos que solo una forma es posible, pero vemos que hay diferentes maneras y que siempre usted va a escoger la que mejor le parezca, le convenga y con la que usted se sienta cómodo. ¿Listo? Ya tienen los resultados. Son mentiras. Tómese su tiempo, revíselo. Vamos a llegar hasta acá con la sesión. Los espero el día de mañana siempre a las ocho. Lik, antes de que nos retiremos, usted comentó que a la finalización de cada clase nosotros íbamos a realizar una práctica en el portal. No sé si la entendí mal, no sé a qué se refirió con eso. En la en la plataforma siempre después de cada sesión hay un evaluado corto teórico que usted tiene que ir desarrollando. Si gusta, lo vemos mañana que ahorita ya tengo que finalizar porque voy con otro grupo y lo podemos ver mañana. No hay ningún problema. El laboratorio está abierto. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues pasen buenas noches y nos vemos mañana. Primero Dios. Buenas noches. Adiós. Feliz noche. Gracias. Igual. Buenas noches. Feliz noche. Finalizo para todos y nos vemos mañana.